El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presenta Nicaragua Empresaria El futuro de Nicaragua está en la empresa privada comprometida con la democracia y la economía. Nicaragua Empresaria, un programa del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Nicaragua Empresaria, Desarrollo Económico, Responsabilidad Social Empresarial, Democracia. Nicaragua Empresaria, Iniciamos. Muy buenas noches, estimados televidentes de Nicaragua Empresaria. Bienvenidos al programa de hoy. Hablaremos de un tema muy importante para pequeñas, medianas y grandes empresas. Los negocios inclusivos que se trabajan en Nicaragua con la cooperación holandesa. Además, nuestras gustadas secciones. A continuación, el acostumbrado posicionamiento editorial de COSEP. Gracias, televidentes, por acompañarnos. Desde el año 2008, en COSEP, venimos en forma decidida impulsando y desarrollando un esquema de diálogo y consenso con los poderes del Estado que ha permitido fortalecer la institucionalidad económica de nuestro país y, consecuentemente, la mejora del clima de negocios que ha impulsado el crecimiento económico y la inversión nacional e internacional que hemos experimentado en estos últimos años. Esos resultados positivos notorios que hemos logrado en el ámbito económico son reconocidos día a día por organismos internacionales, encuestadores y evaluadores y ahora también por los propios empresarios nacionales y extranjeros, quienes tienen una percepción positiva tanto en relación a la situación económica como en relación al clima de negocios de nuestro país. De manera reciente, la prestigiosa publicación Financial Times consideró a Managua como la tercera mejor ciudad en América para efectuar inversión extranjera directa estratégica solo por debajo de Montreal y Toronto, lo cual se debe innegablemente al esfuerzo que hemos venido haciendo para mantener y desarrollar un diálogo público-privado con visión de nación. Ese esfuerzo gremial y logros alcanzados con los inversionistas extranjeros se ha logrado también consolidar internamente, como lo refleja la última encuesta de Funides sobre confianza e intención de las empresas que es realizada a 58 compañías que se estima que representan el 30% del valor bruto de producción del país que refleja y valida esta percepción positiva en el ámbito económico. En la encuesta, se advierte que los empresarios hemos mejorado en 117 puntos nuestra percepción sobre la situación económica del país que significa que hemos pasado en términos netos de una percepción negativa en junio del 2008 de menos 84.9 a 32.2 en diciembre de 2012. En este mismo periodo de tiempo, los empresarios hemos mejorado nuestra percepción del clima de inversión en 86 puntos, pasando de una opinión desfavorable de menos 63.5 a una favorable de 37.2. El talón de Aquiles sigue siendo el grado de confianza en el sistema judicial, en el cual el balance entre desconfianza y confianza ha pasado en junio de 2008 de menos 81 a menos 45.8 en diciembre de 2012. Lo que nos indica que a pesar que se sigue considerando que el sistema judicial no es confiable, se empieza a notar una mejora de la percepción sobre la confiabilidad del mismo. Sin embargo, es evidente que hay mucho que hacer todavía y por ello seguirá siendo un tema en la agenda de COSEP, puesto estamos conscientes de su importancia para el fortalecimiento de la seguridad e institucionalidad jurídica del país. Ese esquema de privilegiar el diálogo y el consenso ha dado nuevamente resultados positivos, puesto que hace apenas unos días, imponiéndose este mecanismo, se logró revertir el polémico acuerdo ministerial de Telcor, que permitió la protección de los derechos constitucionales de los empresarios y el ejercicio de las facultades legales de esa entidad, pero sobre todo permitió mantener un clima de negocios siempre positivo que indudablemente se traducirá en más confianza, mayor crecimiento, más exportaciones, más inversión, más empleos y en definitiva en mayor institucionalidad económica. Estos resultados positivos nos confirman la decisión invariable de seguir trabajando desde la gremialidad empresarial en nuestra agenda para fortalecer la democracia y el desarrollo económico y social del país, es decir, en nuestra agenda para alcanzar una mejora continua del clima de negocios, la cual estará sustentada en las reglas democráticas del diálogo y el consenso. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Nicaragua empresaria. Ya regresamos.